acerca de las acciones urgentes. El objetivo es que ustedes conozcan la funcionalidad y alcance de las acciones urgentes para la protección de las personas contra la desaparición forzada, así como de los requisitos y los criterios de admisibilidad para su presentación. Ya propiamente, Tatiana les compartirá toda la información y espero que puedan hacer preguntas, puedan presentar sus dudas frente a lo que ella exponga. Bienvenida, Tatiana. Hola, bueno, yo estoy un poco lejos de México, estoy en España, así que para ustedes buenos días y para mí ya son un poco la tarde, las cinco aquí. Soy Tatiana Rincón, soy abogada, trabajo solo en Derecho Internacional y en ese campo, bueno, acompaño ideas desde hace ya varios años en el litigio de casos a nivel internacional y, bueno, en todo lo que tiene que ver también con las acciones urgentes, que es el tema que nos ocupa hoy. La idea es, no sé si podemos poner el... La voy a compartir. Vale, sí, por favor. Para que vayamos, bueno, siguiendo ya la presentación, que me está linda con ella. Entonces, lo que vamos a mirar son... ¿Qué son? Eso que, bueno, ya creo que todos conocemos, es algo que nos es familiar, que son las acciones urgentes que pide el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas cuando alguien se lo solicita o le pide que lo haga, ¿no? Entonces, vamos a mirar... Lo primero es decir que la idea de acción urgente no es solo del Comité, o sea, las acciones urgentes como tales existen en otros mecanismos de Naciones Unidas como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, solo que tiene una particularidad y es que es un mecanismo que se creó en una convención, que es la misma convención que crea al CED, al Comité, y que, bueno, que es la convención relacionada con la desaparición forzada de personas o para la protección contra la desaparición forzada de personas, la convención internacional. Eso le da un piso muy importante a este mecanismo y es que tiene una base convencional. ¿Qué quiere decir que tenga una base convencional? que está en un tratado y que los estados que firman ese tratado, como es el caso de México, quedan obligados a cumplir con este mecanismo porque está dentro del propio tratado, ¿no? O sea, es una innovación que se hizo en su momento. Y de ahí la relevancia que tiene este mecanismo, ¿no? A nivel tanto de México como, digamos, de todos los estados que han ratificado la convención internacional. Vamos entonces a mirarla, a conocerla, que es la acción urgente como procedimiento. Es un procedimiento. Vamos a mirar, bueno, cuáles son los requisitos. Después hay otra slide donde estarán las partes que vamos a seguir. Así como la tabla de contenidos. O sea, vamos a mirar qué es la acción urgente. ¿Quién puede pedir la acción urgente? Tal vez estamos familiarizados, pero bueno, es importante como tener las precisiones. ¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta el comité para admitir una petición de acción urgente? Y una vez que la admite, puede registrarla e iniciar el trámite. ¿Qué requisitos debemos cumplir o considerar cuando vamos a hacer la petición al comité de que active una acción urgente? Son unos requisitos básicos, pero son muy importantes para que el comité pueda, pues, registrarla, ¿no? Admitirla. Entender que efectivamente está ante una situación que requiere que él actúe como le ordena el artículo 30 de la Convención Internacional. Y luego vamos a mirar qué sigue. Una vez hemos hecho la petición, o sea, he hecho la petición, una vez el comité la ha registrado, ustedes ven que el comité le da un número a cada acción urgente. También vamos a mirar la importancia de esto. Y, bueno, el proceso que se sigue hasta los posibles salidas que tiene un procedimiento de acción urgente, que es lo que vamos a mirar ya al final. Y al final, final, pues, vamos a mirar antes de, bueno, una presentación que va a hacer Juan Carlos Gutiérrez, vamos a mirar el formato. Y hay un formato que es orientativo, y es muy importante tenerlo en cuenta, que es el formato oficial, ¿no?, que ha elaborado el propio comité para la presentación de estas peticiones de acción urgente. Entonces, podemos volver a la, a lo que es la acción urgente. O sea, la acción urgente es, creo que es esta. La acción urgente es un procedimiento. Digamos, el comité tiene, tiene varios procedimientos para cumplir sus mandatos. El comité es el órgano que se creó en la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas para garantizar que los estados cumplen esa convención. Y para eso, pues, él tiene una serie de facultades y ha desarrollado varios procedimientos que están establecidos dentro de la propia convención. Hay un procedimiento que es muy importante, que es el de peticiones individuales. Es otro, que es cuando se llevan casos ante el comité, ante el CED. En el caso de México, dado que México ya ratificó esa, digamos, esa competencia del comité, pues ya también se pueden llevar casos individuales al comité. Y el otro, que es el que más conocemos, con el que estamos tal vez más familiarizados, porque no requería que el Estado lo ratificara, sino que, como México ya había firmado la convención, y cuando la convención entró en vigor en 2010, el 23 de diciembre de 2010, pues de una vez esta norma quedó en vigor para México, obligatoria, digamos, para el Estado mexicano. Entonces, este es un procedimiento de los varios que tiene el comité. Es un procedimiento que está pensado para la protección de los derechos de las personas víctimas de desaparición forzada, principalmente las víctimas de desaparición forzada, que ustedes saben, es tanto la víctima que desaparece como los familiares, y que no tiene un sentido de litigio. O sea, cuando tenemos una acción urgente, no estamos litigando contra el Estado. Lo que estamos haciendo es pidiéndole al comité que le pida al Estado que realice ciertas actuaciones, tome ciertas medidas para poder buscar y localizar a una persona que está desaparecida. Eso no quiere decir que no tenga un mandato obligatorio, porque ahí, bueno, vale la pena señalarlo, hay el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de personas, dado su carácter y su mandato particular, genera una jurisprudencia en la que señala que las acciones urgentes tienen básicamente un carácter humanitario, digamos, porque es el mandato del grupo de trabajo. En el caso del SED, se junta la obligatoriedad que tienen para el Estado, porque son obligatorias, con el sentido humanitario que tiene la búsqueda. Por eso es una obligación que debe cumplir el Estado, pero no implica un litigio contra el Estado. O sea, lo que se busca es impulsar que el Estado, respecto del cual se ha pedido al comité que actúe urgentemente para buscar a una persona, pues lo haga, ¿no? En el menor tiempo posible, de la mejor forma posible, siguiendo las orientaciones que el comité da a través de sus recomendaciones, siguiendo las normas internacionales de búsqueda, etcétera. Lo que se trata es de encontrar a la persona, o sea, de buscarla, localizarla, en principio viva, ese es el sentido inicial, digamos, de la búsqueda, y bueno, si no está viva, pues saber dónde está, encontrar su cuerpo, poderlo identificar y entregarlo, ¿no? Ese es el sentido central que tiene la acción, esta acción urgente, ¿no? Es una acción de búsqueda, de búsqueda y localización de personas desaparecidas, y no es un litigio y eso es importante porque también marca un modo de relación distinto con el comité, no hay que hacer tanta argumentación jurídica y vamos a mirar cuáles son los requisitos básicos que normalmente podemos cumplir cuando tenemos la información de la desaparición de una persona. La norma que lo prevé es el artículo 30 de la convención, ustedes pueden mirar la convención, seguramente ya lo, la conocen bien porque México es uno de los países que más, digamos, los habitantes de México, las personas que viven en México son las personas que más usa este mecanismo ante el CED y por lo tanto hay una familiaridad, digamos, con este artículo de la convención, pero es muy importante saber que está ahí. Cuando queremos mirar, vamos a la convención y buscamos el artículo 30 y ese artículo 30 ya nos orienta sobre lo básico que tenemos que hacer para pedirle al comité que actúe de manera urgente haciendo, bueno, lo que aquí se ha puesto como un llamado, la solicitud al Estado para que el Estado adopte las medidas que el comité le señala, si tienen dudas sobre esta parte puedan ir poniéndose a esta distinción entre litigio o no litigio, si les es relevante, importante o bueno, saber que estamos aquí ante una acción que no implica controversia litigiosa con el Estado, sino que lo que estamos buscando o procurando es que el Estado responda con mucha rapidez para encontrar buscar y encontrar a una persona que está desaparecida y que creemos es una desaparición forzada, digamos, estamos en la convención para la protección contra la desaparición es forzada y bueno, hay los elementos de la desaparición forzada, ahora vamos a mirar esos criterios que ha señalado el comité para poder registrar estas peticiones. Ahora, ¿quién puede pedir la convención? Es la convención internacional para la protección contra la desaparición forzada de personas, perdón. Es una pregunta que me han puesto aquí, a ver si la podemos, yo pongo acá para que la tenga, es, bueno, creo que me hago un poco de balas con esto, pero acá, convención internacional. para la protección. Ya, ya, lo, lo, lo pulsé, capiana, para que lo quede. Vale, perfecto, muchas gracias. Bien, esa es la convención que nos da esta herramienta, este mecanismo tan importante y el artículo 30, bueno, si ustedes están ahí, si me tienen Google y pueden bajarla, pueden ver en el artículo 30, pues, el marco normativo de este mecanismo, de este procedimiento como lo ha llamado el comité. Si ustedes ven, es un mandato al comité, o sea, el comité tiene esa función y tiene que ejercerla cuando se lo piden, ¿no? O sea, él está obligado también como mecanismo internacional a atender las solicitudes que se le hacen para que actúe de manera urgente. O sea, lo que es urgente, lo que llamamos acción urgente es la acción del comité. Y lo que nosotros hacemos es una petición al comité para que actúe de manera urgente cuando queremos encontrar una persona que está desaparecida y que creemos que su desaparición es una desaparición forzada. Ahora, ¿quiénes pueden pedir esa acción urgente al comité? O sea, que el comité actúe de manera urgente para buscar y localizar a una persona desaparecida. Según el artículo 30, es la orientación que tenemos como marco normativo y el comité ha mantenido ese marco, es los familiares y los allegados en general, ¿no? En sentido amplio, amigos, familiares en un sentido muy amplio, tíos, sobrinos, hijos, hermanos, padres, madres, abuelos. Es un sentido muy amplio del allegado a la persona que está desaparecida. los representantes legales en caso de que sea una persona que actúa a través de tutor, o sea, es un tutor el que está actuando en su nombre o el abogado que por alguna razón la representaba y pues la persona desaparece o las personas que están autorizadas por los abogados de la persona desaparecida o todo y esto es muy importante que tenga un interés legítimo, un amigo, por ejemplo, que conoce de la desaparición, no tiene posibilidad de encontrar a los familiares por razones de seguridad, por otras razones. En esa condición él puede expresarle al comité, eso hay que decírselo al comité en qué calidad se está actuando, lo veremos más adelante, pues está solicitándole que actúe de manera urgente al comité, esa es la petición que se le hace para que él actúe de manera urgente y le pida al estado X, en este caso el estado mexicano, que adopte medidas inmediatas para buscar y localizar a una persona. Entonces, eso es muy importante, o sea, saber ese amplio margen de personas que pueden, con base en la convención, están autorizadas para pedirle al comité que inicie una acción urgente, ¿no? No solo es la mamá o el papá o el hijo o la hija, sino es un escenario mucho más amplio que es un escenario mucho más protectores que es la idea que tiene la norma, ¿no? Que se puede actuar con mucha rapidez en el momento en que se sabe de una desaparición y cuando el estado no ha tomado las medidas adecuadas y pues se necesita que intervenga el comité para que el estado lo haga, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que la petición, bueno, la petición se le dirige al comité, vamos a mirar más adelante como los requisitos básicos, el formato que el comité ha elaborado en una guía que elaboró el propio comité en donde hay varias orientaciones que pues son muy útiles también tenerlas para uno poder gestionar en algún caso la petición de acción urgente. ¿Y qué es lo que hace el comité? El comité mueve la acción, o sea, es una petición al comité de actuar urgentemente y él se comunica con el estado, lo hace por escrito con el estado respectivo en donde se ha producido la desaparición para que tome, si eso lo dice el artículo 30, de manera inmediata todas las medidas que sean necesarias para buscar y localizar a la persona. Este es un estándar muy grueso, muy amplio, o sea, de manera inmediata se entiende que ya, o sea, una vez el comité envía el mensaje al estado, el comité le da un tiempo al estado de reacción, digamos, para que el estado adopte las medidas, pero se entiende que debe ser en el modo más rápido posible, de acuerdo con el estándar internacional de búsqueda de personas desaparecidas y todas las medidas que sean necesarias. Entonces, dependiendo del relato, digamos, de la versión que el comité recibe sobre los hechos, el comité orienta el tipo de medidas que le pide al estado y conociendo también la situación de los estados, ¿no? O sea, el comité en esto tiene en cuenta los contextos generales de un estado, estados con situaciones políticas más complejas como Irak, por ejemplo, la misma situación de México, que es una situación bastante compleja, es diferente a una desaparición forzada en Francia, por ejemplo, ¿no? O en Italia, que son países que son parte de la convención, si se produjera, o en España, que también es parte de la convención. dependiendo de las condiciones del país y del relato de los hechos, el comité va a orientar, recomendar al estado la adopción de una serie de medidas inmediatas. después en el desarrollo, lo que vamos a mirar, tal vez ustedes conocen porque han actuado ya con acciones urgentes, en la medida en que se va desarrollando el procedimiento, es un procedimiento de la acción urgente, el comité va acentuando, ampliando, precisando, profundizando las medidas en función del caso en particular, ¿no? Algo que les decía antes, el comité, cuando se hace la petición, él da un número a la acción urgente, acción urgente número tal, que corresponde a la persona desaparecida y da un número para cada persona desaparecida. Podemos presentar una acción urgente por 15 personas desaparecidas, pasa, bueno, es la realidad mexicana, yo en el caso sin problema, yo no he tomado café y también ando así de que creo que hay una conversación en la mitad, bien, lo decía la hora del café, las 10 de la mañana en México y la hora del cafecito. Hay una pregunta, dice que si se puede solicitar las acciones urgentes sin temporalidad, eso es parte de lo que tenemos que mirar en los requisitos, más adelante los criterios que tiene el comité. Estaba señalando lo de la acción urgente individual porque aun cuando presentemos, por ejemplo, en una camioneta iban cuatro personas y en un retén del ejército, de la CEMAR o de la policía, no sé, federal, ya no existe, la Guardia Nacional, esas personas no se les vuelve a ver, o sea, se sabe que desaparecieron cuatro, la petición se hace por las cuatro, pero el comité abre acción urgente por cada una porque la búsqueda es por cada ser humano, es un derecho de cada ser humano, de acuerdo con la convención, a ser buscado. La identidad de cada persona es única, lo que haya sufrido cada persona solo la ha sufrido ella, aun cuando haya desaparecido con tres, cuatro más, la historia de vida es solo de ella, es ella como persona, en su identidad, sus familiares son su familia, entonces la condición de cada uno, de cada ser humano, como ser humano con derechos y con un derecho fundamental a no ser desaparecido se respeta por el comité en esa acción urgente que dan para cada uno, o sea, en un grupo podemos tener 39 acciones urgentes con su número, con su nombre, con la historia de cada persona, quién era, qué hacía, etcétera, ¿no? Porque es una, se está buscando es una persona, un ser humano y con derechos y por lo tanto la acción urgente refleja eso, no es una acción urgente para 100 a la vez, pueden ser 100 los desaparecidos pero cada uno tendrá su historia, no sabemos qué va a pasar en el proceso de la desaparición si unos van a aparecer en otro lugar, otros en otra parte, unos aparecen vivos, otros no y cada persona pues tiene que ser seguida de manera individual por el comité y esto es importante que lo tengamos en cuenta para el trámite del procedimiento porque significa de parte de quienes hacemos las solicitudes de petición perdón, es que tengo el celular y me suena cuando hacemos la petición tenemos que atender a cada una de las personas que incluimos en la petición y luego vamos a mirar cómo es el seguimiento de los expedientes el seguimiento de los expedientes de cada uno de cada una de las personas aun cuando hayamos hecho un solo escrito en el que mostramos han desaparecido cuatro, cinco, dieciséis, dieciocho como casos como ha sido el caso de Ideas bueno en algún momento presentó un escrito de ciento dieciséis personas desaparecidas y cada una de ellas pues tiene un número una identificación en el comité la acción urgente el número tal que es tal persona no es solo el número sino es la persona que está ahí en ese procedimiento es como un expediente que se individualiza para cada persona desaparecida bien ahora podemos ya pasar para que miremos los criterios que tienen que ver con la pregunta que está allí sobre la temporalidad para admitir y registrar una petición urgente entonces podemos pasar a la los criterios generales que tiene en cuenta el comité para cuando yo envío un escrito diciendo que María y Juan y Pedro y Luis estaban en el bar X y llegó una patrulla y se los llevó y no hemos vuelto a saber de ellos para que el comité pueda registrar esto como un hecho de acuerdo a las facultades que él debe realizar y puede realizar hay unos criterios que le establece la propia norma la convención la convención de la que le señala al comité esos criterios lo primero es que debe ser en un país que es estado parte de la convención o sea los estados que no han ratificado la convención las víctimas de desaparición no pueden pedirle al comité que actúe en el caso de México esa no es una dificultad porque México firmó la convención antes incluso de que la convención entrara en vigor y por eso la convención entró en vigor para México apenas entró en vigencia la convención misma esto es muy importante la convención temporalidad la desaparición debe haber ocurrido después de la entrada en vigor de la convención no antes de la entrada en vigor en el caso de México las desapariciones que hayan ocurrido después del 23 de diciembre de 2010 desapariciones anteriores no se pueden llevar al comité es una no es una decisión del comité es una decisión de la convención de los estados que hicieron la convención es la norma 35 el artículo 35 de la convención que establece el límite de competencia racion de tiempo que se llama por razón de la temporalidad para el comité pero toda desaparición que haya ocurrido después del 23 de diciembre de 2010 se puede llevar en acción urgente ante el comité no importa la temporalidad digamos no tiene que ser inmediato lo que no es una desaparición de ayer de antier de esta semana del mes pasado puede ser una desaparición más antigua lo que sucede ahí es que ya claro la medida que ordena el comité no tiene el efecto de inmediatez que tiene cuando acabamos de conocer la desaparición le hemos pedido al estado que actúe no lo ha hecho entonces nos vamos al comité en esos casos el comité ordenará otro tipo de medidas más orientadas con una investigación estratégica ligada a la búsqueda de las personas desaparecidas eso en relación con la pregunta de temporalidad lo importante es que no sea anterior al 23 de diciembre de 2010 a partir de esa fecha que la convención entró en vigor para México toda desaparición que haya ocurrido a partir de esa fecha y que sea una desaparición forzada y el estado no ha tomado medidas etcétera se puede solicitar la intervención del CED lo que sucede es que ella no tendría el carácter urgente y ya más bien lo que uno pensaría digamos en términos jurídicos es que cuando ha pasado mucho tiempo y el estado no ha actuado tenemos tal vez un caso o sea un litigio que es la otra vía que ya en México se puede hacer por la porque México aceptó el artículo 31 de la convención eso sería en el momento concreto pues de valorar de evaluar si es una acción o es mejor un caso ya porque ya lo que el comité puede hacer para buscar está más relacionado con una orden que él le pueda dar en una sentencia que emite en un dictamen que emita después de presentar un caso ahora estamos mirando acciones urgentes más en la posibilidad de que el comité pueda incidir inmediatamente en la perdón que no sé cómo le hago acá perdón que el comité pueda incidir a través de la acción urgente cada caso es un caso particular y en su momento conviene evaluar si lo que estamos es ante una acción urgente que se empezará el camino o si lo que tenemos ya es un caso un caso para llevar una comunicación presentar una comunicación que es otro procedimiento que es distinto a las acciones urgentes lo otro si en el caso de México no es tan complicado tenemos que sea en México que se ha estado aparte dos después del 23 de diciembre 2010 las desapariciones ocurridas después de esa fecha los hechos ese es un criterio los hechos deben ser presentados antes ante los órganos del estado no es propiamente lo que se llama un agotamiento de recursos internos pero si se pide que antes de llegar con la solicitud de acción urgente ante el comité se haya intentado a nivel interno que el estado responda no sé se fue a la fiscalía y se denunció la desaparición y se ha pedido que se busque de manera inmediata para que la fiscalía actúe la fiscalía no actúa digamos pongamos que sigue manteniendo un criterio que bueno ustedes saben que es contrario al derecho internacional y a las propias normas de México las 72 horas que a veces mantenían o tal vez todavía mantengan algunas fiscalías para recibir la denuncia ahí tenemos un problema y es que el estado debe actuar inmediatamente si hay un obstáculo para la búsqueda habría que señalarle al comité porque no hemos podido presentar porque no nos han permitido presentarlo y pedirle al comité que actúe pero lo primero es que hay que intentar buscar a través del estado eso lo va a pedir siempre el comité hay que informarles yo fui a la fiscalía puse la denuncia en la comisión local de búsqueda la informe a la comisión local de búsqueda llevamos tres días y no buscan tenemos esta información y no la han querido recibir o sea cuando vemos que el estado no está actuando y sabemos que podemos hacer cosas o el estado podría hacer cosas inmediatas para encontrar a la persona o a las personas podemos activar la acción urgente pero lo primero es sabemos de la desaparición se la reportamos al estado a la autoridad competente dice la la norma convencional esperamos prudencialmente a que actúe y si vemos que no ha actuado pues nos vamos al comité eso creo es lo que se hace en México y por eso pues en México las familias en México son tantas las familias que han presentado peticiones de acción urgente al CED y lo otro que es importante también tenerlo en cuenta es que la norma el artículo 30 establece como una una condición que no permitiría registrar la solicitud de la petición de acción urgente que yo haya hecho la misma solicitud a otro comité internacional no porque no se trata de no generar paralelismos en los mecanismos internacionales sino si hay un comité al que no se actúa pues ese es el que debe estar actuando y de manera expresa el comité señala que no se haya hecho la misma solicitud de acción urgente al grupo de trabajo sobre desoperaciones forzadas o involuntarias si la solicitud se ha hecho el comité se retira o sea si yo he hecho la solicitud antes al grupo de trabajo el comité dice no esa acción urgente ya se está tramitando en el grupo de trabajo y el comité ya no actúa porque ya está un grupo especializado también que tiene mandato de acciones urgentes en sentido humanitario como es el grupo del trabajo sobre desoperaciones forzadas que ya está actuando entonces hay que tener muy presente esto si yo voy a actuar ante el CED voy a actuar es ante el CED si yo escojo el grupo de trabajo por otras razones porque me siento más cercana al grupo de trabajo porque he visto que el estado responde más las solicitudes de búsqueda que hace el grupo de trabajo por las razones que tengamos jurídicamente también para hacerlo yo sé que he ido al grupo de trabajo y que ya no voy al CED o sea igual hay que tener cuidado cuando hay un hay un convenio hay una unas normas que establecieron conjuntamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el CED para evitar repeticiones yo que se solicite a la Comisión Interamericana las medidas cautelares que ustedes saben que existen si una persona desaparece también puedo ir a la Comisión Interamericana pedirle a la Comisión que de manera urgente le pida al Estado que busque esto lo puedo hacer también con la Comisión Interamericana a través del mecanismo de medidas urgentes no puedo hacer las dos ir a la Comisión ir al CED no no debo hacerlo porque la Convención Internacional le prohíbe al CED atender registrar una petición de acción urgente que ya se está tramitando en un organismo similar y la Comisión Interamericana es un órgano similar al Comité o sea que tiene mandato convencional que tiene facultad de ordenar a los estados etcétera ¿no? entonces para también tenerlo en cuenta cuando una persona desaparece hacemos todo lo que tengamos que hacer en el Estado la Fiscalía Regional la Fiscalía del Estado la Fiscalía la Fiscalía General de la República la Comisión Local de Búsqueda la CNB bueno donde toquemos todas las puertas así se hace en México para que alguna responda y busque la persona desaparecida pero cuando vamos al Mecanismo Internacional sí debemos decir bueno vamos es a una acción urgente ante el CED entonces nos vamos con el CED o yo prefiero ir con la Comisión Interamericana porque la siento más cercana está aquí más cerca porque ya he tramitado allí casos por las razones que sea entonces voy a la Comisión Interamericana pero no voy a los dos o prefiero el Grupo de Trabajo o sea yo me siento cómoda allí etcétera habrá razones jurídicas también no sé de intervención de rapidez etcétera que uno diga bueno entonces el Grupo de Trabajo es saber que en ese momento escogemos el Mecanismo Internacional al que vamos ¿no? si vamos al CED pues le informamos que es a él al que le estamos pidiendo y que no hemos iniciado ninguna otra acción internacional ¿no? esto es importante también tenerlo en cuenta no sé si acá en esta parte de estos como criterios que tiene el CED para registrar una petición que les llega ¿hay alguna pregunta? ¿alguna duda que tengan? bien si no entonces vamos seguimos adelante tenemos estos dos que están acá son criterios nuevos que ha creado el CED no están en la convención expresamente son desarrollos jurisprudenciales digámoslo así que ha hecho el CED por su experiencia ya digamos de tantas tiene más de mil solicitudes de acciones urgentes en este momento en trámite en el mundo ¿no? que pues lo ha llevado a interpretar también ya la norma del artículo 30 y de acuerdo a las realidades que pues existen en cada país sobre todo los países que más han llegado al CED en competiciones de acción urgente pues él ha desarrollado dos criterios adicionales a los que están en el artículo 30 que fue los que miramos ahora y es cuando haya dudas porque el CED actúa cuando hay una desaparición forzada ¿verdad? pero en algunos escenarios algunos contextos de países México es uno la saber que efectivamente fue un agente del estado el que se llevó a la persona a veces no lo sabemos porque llegan con pasamontañas no llegan con el sello oficial de policía pero bueno los reconocemos pero no lo llevan o como casos que yo bueno acompañe ideas llegan y tapan de alguna manera los números de las patrullas entonces no permiten que se vea que es una patrulla y que es la patrulla o van mezclados que pasa en México en muchos casos van los cuerpos de seguridad las policías con alguna estructura criminal en la mitad o sea como la colusión que hay en algunos estados en México ¿qué es lo que pasa? que los estados le responden a los comités y le dicen no nosotros no fuimos no somos no podemos particulares que lo han hecho no tenemos cómo intervenir para buscar etcétera entonces el comité ha desarrollado un criterio que ustedes ven aquí o sea la posible participación de agentes no estatales sin siquiera apoyo o adquisencia del estado que son elementos de la desaparición forzada cuando se plantea como una simple hipótesis el comité solo la tiene como hipótesis a menos que ya haya una investigación seria efectiva que se haya desarrollado con todos los estándares internacionales que le diga al comité no mire es que aquí fueron particulares particulares y el estado no tuvo nada que ver o sea es una desaparición que el comité ha llamado en un documento que está elaborando secuestro porque realmente se separa de las desapariciones protegidas por la convención o digamos de las personas víctimas de desaparición protegidas por la convención esto es muy importante porque en el caso de México ayuda o sea a veces el estado mexicano dice nosotros no tuvimos nada no somos nosotros particulares no sabemos pero hasta que eso no esté probado efectivamente el comité con el contexto con los patrones con las formas de operación que existen en un país pues dice yo mantengo la acción urgente hasta que usted adecuada mediante una sentencia o sea juicio al juez me diga que efectivamente no hubo ninguna gente del estado implicado en esta desaparición esto es importante es un desarrollo jurisprudencial de protección para países como México para países como Irak también que pasa o casos de Colombia por el tema del conflicto armado pues se diluye a veces la responsabilidad de los estados y otro uno muy importante que es una cercanía mayor a la historia personal ya que este es el contexto primero es como el contexto de país o el contexto del estado en el caso de México del estado en particular donde se produce la desaparición o la ciudad en donde se produce la desaparición que nos da pues ciertos patrones y eso le permite al CED decir no yo sigo con la sospecha de que hubo agentes del estado el criterio uno ¿no? hasta que usted bueno llegue a una sentencia y bueno es más más difícil y la segunda es llama la relación personal y esto tiene que ver también con una jurisprudencia internacional larga que tiene la corte interamericana por ejemplo que tienen otras bueno la corte europea y el propio comité de derechos humanos todavía el comité no tiene tantos casos entonces no tiene como una jurisprudencia el propia pero sí existen en el derecho internacional y él la ha tomado y es que a veces una persona es desaparecida por su actividad por lo que hace ¿no? y eso la haya podido llevar a tener lo que dice el comité una relación tensa con agentes estatales por ejemplo alguien hacia un policía ha entrado en la calle yo me lo encontraba golpeado a mi hijo yo me he discutido con él porque ha hecho esto porque está buscando a mi hijo bueno no pasa nada en ese momento pasan los días y yo desaparezco o sea algún contexto político tal vez no alguna práctica de colusión tal vez no pero hubo un incidente previo con agentes de estado que pueden hacer suponer digamos ya en el contexto personal y demás que haya intervenido este policía digamos por alguna razón y me haya desaparecido entonces el comité también aquí considera el contexto personal y eso también es importante cuando narramos los hechos para poder sostener es que sabemos que son agentes del estado pero por qué sabemos pues por esto porque antes pasó esto antes ya habían venido habían venido con una lista habían venido con unas fotos etcétera y de pronto tres días cuatro días cinco días después aparecen y se llevan a la persona y uno dice bueno es que ya la estaban buscando antes o ya había habido una primera detención de la persona ya había en la comisaría o en la estación de policía había habido un roce feo con los policías entonces sospechamos que es por esa razón porque no hay otra que la persona haya sido desaparecida con intervención de agentes del estado eso es muy importante para ampliar cuando hacemos la narración de los hechos para poder decirle al comité por qué estamos convencidos aunque no los hayamos visto nosotros o hayan entrado vestidos de cierta forma que hay en la desaparición un agente del estado cuando hablamos de agentes del estado estamos hablando de elementos de la policía de todas las policías del ejército de las mar elementos civiles del estado gobernadores etcétera que estén implicados en una desaparición no sé si en esta parte hay alguna pregunta hay formato que vamos a mirar más adelante bien está claro estos dos puntos o sea que ahí podemos ampliar nosotros el campo de protección cuando sabemos de una persona desaparecida pero no no hemos visto el momento en que se la han llevado y por el contexto inmediato pues no tenemos un patrón digamos que nos permita decir bueno es que se llevaron los chicos de tal colonia porque venían a hacer un ejercicio de llevarse a todos los que estuvieran no sé implicados según el estado en robos ejemplo bien creo que podemos entonces seguir para mirar los requisitos ya de información lo primero son los criterios que el CED tiene para escribir o sea decir bueno el equipo jurídico del CED la secretaría del CED recibe el escrito de petición y bueno evaluar primero lo que hemos visto antes que sea un estado aparte que sea después de la que entró en vigor para ese estado que se le haya informado al estado antes que la petición le llegue al comité y bueno y estas situaciones que mira de contexto para ver no está claro que sean agentes de estado pero por el contexto yo puedo el comité puede sospechar que si hay agentes del estado involucrados en la desaparición o algún elemento del estado involucrado en la desaparición ahora como se presenta la solicitud la petición la convencional de petición como se hace la petición de una acción urgente al comité para que el comité actúe o sea petición de acción urgente lo primero siempre es por escrito por escrito no con llamadas al comité sino por escrito vamos a ver que el comité pide lo posible que sea en word escrito porque eso le permite a él transmitir al estado la petición luego manejar la información cuando tiene que escribir etc entonces uno por escrito dos no anónima no peticiones anónimas debe estar indicado el nombre de la persona desaparecida es muy importante para el CED porque pues es para saber a quien pide el que se busque para poder abrir la acción urgente en nombre de una persona y también es muy importante el nombre de la persona que pide la acción urgente xx Jimena Castillo hermana de la red el vínculo que hay por lo que veíamos antes quienes pueden pedir la acción urgente siempre el CED debe tener los nombres de la persona desaparecida o de las personas desaparecidas y el nombre los nombres de quienes presentan la petición de acción urgente ahora se le puede pedir al CED que el nombre no de la persona desaparecida pero si el nombre de quien presenta la solicitud la petición de acción urgente se mantenga en confidencialidad para el CED o sea que el CED le transmita al Estado la petición diciéndole he recibido la información de desaparición de esta persona el día tal a la hora tal en el lugar tal y le pide que tome las medidas y no le transmita en ningún momento el nombre de quien está haciendo la solicitud eso hay que justificarlo normalmente la justificación es porque la persona corre un riesgo o sea la persona que está haciendo la presentando la petición de acción urgente puede en algún momento en el mismo momento que le está haciendo estar corriendo un riesgo de seguridad o sea tener una situación delicada de seguridad y entonces no le dice al CED yo le pido a usted en la casillita que usted mantenga en confidencialidad mi nombre pero al CED hay que darle el nombre si la petición llega sin nombre el CED no lo tramita tiene que haber alguien que se haga cargo después del seguimiento porque el CED entra en contacto con esa persona con la que le presentó la solicitud él necesita tener un contacto con alguien para pedirle información si tiene que pedir información adicional a la que le enviaron para transmitirle la información del estado eso lo vamos a ver un poquito más adelante pero es esencial que el CED mantenga un contacto y ese contacto es el contacto de la acción que va a estar dándole toda la información al CED cuando el CED la pide si no hay contacto el CED no actúa también eso para que lo tengamos en cuenta que no no es mandar una petición y decir adiós a la petición sino que cuando yo mando una petición me estoy haciendo cargo yo de la petición y me estoy haciendo cargo yo del procedimiento de petición de acción urgente y al enviarla he instalado yo una relación digamos de procedimiento con un organismo internacional que es el CED lo tercero es que cuando se hace la petición vamos a ver después el formato cuando se hace la petición hay que el comité dice que se le debe dar en lo posible toda la información posible o sea mientras más información tenga el comité bueno puede actuar con más precisión frente al estado le puede hacer solicitudes más precisas al estado y también tiene una relación digamos más que el estado lo puede engañar menos o sea mientras más información tenga el CED sabe qué es lo que le está pidiendo al estado y el estado pues no le podrá decir ocultar información ¿no? la identidad de la persona que bueno ya lo vimos es un requisito fundamental la fecha la fecha de la desaparición eso es fundamental no solo porque tienen que ser en el caso de México después del 23 de diciembre de 2010 sino porque es muy importante saber en qué tiempo está actuando el comité o sea si el comité está actuando tres días después de la desaparición cinco días después diez días un mes después porque las medidas que pida pues cambian cambian en función de la posibilidad de intervención eficaz que puede tener el comité en el caso de una desaparición entonces la fecha es fundamental las circunstancias todo el relato completo que tengamos de cómo todo lo que sabemos porque eso le da al ser la información del contexto para el ser del contexto es fundamental para poder saber a qué se está enfrentando en ese país en particular qué es lo que va a tener que pedir cuál es el riesgo que puede estar corriendo la persona de las circunstancias de la desaparición o sea como decimos los abogados modo tiempo y lugar o sea cómo fue la desaparición en qué lugar se produjo bueno la fecha que lo reiteran mucho el comité y acá lo que les decía también que está allá en los requisitos qué acciones se han tomado para denunciar la desaparición ante los órganos del estado o sea hay que informarse del comité en detalle en un orden cronológico él lo pide el día tal fuimos a tal parte el día siguiente fuimos a tal o el mismo día en la mañana y en la noche nos dijeron esto nos dijeron esto o sea cuáles son las respuestas que ha dado el estado porque con base en eso él ya puede saber bueno qué es lo que el estado no está haciendo qué es lo que el estado debería hacer si el estado le dice no yo hice pero él tiene la información de que no hizo pues el estado le está diciendo cosas que no son o le están ocultando información entonces es muy importante al comité hay que contarles todo absolutamente todo lo que sepamos mientras más información se pueda dar con mayor precisión pues más ayudamos a que el comité pueda actuar con más eficacia en relación con la búsqueda y la información se debe de esto que decimos le debemos entregar pruebas lo que llaman los abogados pruebas soportes de lo que estamos diciendo fuimos a la fiscalía mire aquí yo le estoy enviando una copia de la copia que me dieron de mi denuncia fuimos a tal parte aquí le estoy dando copia de lo que me dijeron o si no es posible tener copia porque la fiscalía no me dieron la copia hay que decirles al comité fuimos presentamos la denuncia pedimos la copia pero la presentamos el día tal tenemos esta otra evidencia o sea hay que entregar todas las evidencias porque con esas evidencias el comité pues se relaciona con el estado o sea el comité digamos lo ponemos en una posición fuerte para que pueda interpelar al estado de manera adecuada ¿no? y efectiva se pide que sean copias y no los originales ¿no? de los documentos porque bueno el CED no devuelve originales los comités no devuelven los originales de los documentos que no envía entonces son las copias de lo que hemos de las acciones que hemos hecho ¿no? fotos hay fotos a veces hay fotos de los hechos bueno hay muchas cosas que tenemos que le podemos enviar al comité para que pueda actuar ¿no? no sé si acá hay pregunta dudas en esta parte bueno entonces podemos seguir bien ahora ¿dónde las acciones urgentes dónde se envían? siempre por escrito ya sabemos en Word aquí estos son criterios del comité este es el correo al que se envía el correo electrónico en Word a este correo electrónico si no tenemos correo electrónico eso puede pasar en algunos países el tema de internet no hay acceso bueno eso pasa entonces se envía por un correo certificado a esta dirección que es la sede donde está el comité la secretaría del comité que es la que recibe las peticiones y les inicia el trámite respectivo ante los integrantes del comité es importante entender esas dos si se manda por correo electrónico no mandarlo en físico porque son entran como dos peticiones que es del mismo caso que se manda por correo electrónico que es lo que más usamos ahora creo pero vuelvo y digo hay países lugares en donde a veces no hay internet Irak tiene a veces esa dificultad de las víctimas en Irak y pues se mandan por correo certificado directamente al comité alguna pregunta en relación con los envíos esta presión está ligada a Naciones Unidas si es el comité de Naciones Unidas y obviamente la sede del comité está en Ginebra la sede del comité está en Ginebra en la oficina de la alto comisionada la comisión de derechos la comisión de derechos la oficina está en alto comisionado imagino no directamente no o sea la relación es toda con el CED directamente todo es con el CED además el CED actúa muy rápido y se comunica directamente con quien le envió la solicitud o sea por eso es muy importante el nombre de quien envía el correo del cual envío porque si yo envío un correo que no uso o que abrí solo para eso pues se perdió todo el contacto con el CED o sea cuando yo envío una petición de acción urgente entro ya en contacto con el CED y en ese correo que yo envié desde este correo me van a estar respondiendo directamente la secretaría del CED ahora entra a través claro de los mecanismos de Naciones Unidas el CED es un comité de las Naciones Unidas la convención es un tratado de las Naciones Unidas es de los tratados marcos digamos en derechos humanos y el comité es uno de los comités de las Naciones Unidas y bueno su sede está allí en Ginebra en mi caso donde están funcionan los comités parte de los comités está en Ginebra pero no tiene que entrar en relación con la oficina de alto comisionado que está en México la oficina de alto comisionado apoya para cosas digamos si no me responde un comité yo le puedo pedir al oficina de alto comisionado decirle bueno desde la fecha tal le envíe una petición al comité contra la tortura por ejemplo presenté un caso o al comité de derechos humanos presenté un caso y no me responde en ese caso la oficina de alto comisionado puede interceder para saber qué está pasando pero en las acciones urgentes directamente el CET contesta inmediatamente contesten por correo o sea no no espera enviar una hoja formal diciendo aquí está la acción urgente a veces actúe inmediatamente con el correo electrónico conteste inmediatamente dice falta esta información necesitamos esto etcétera o actúe inmediatamente con el estado y ya le demanda una la información de lo que le envía al estado solamente desapariciones forzadas la pregunta que hay el comité es solo para desapariciones forzadas por eso poníamos los casos antes mientras será que podemos devolvernos a los dos al anterior este estos dos criterios que desarrolló el comité fue para poder mantener las acciones dentro de la desaparición forzada de personas porque el comité es un comité de desaparición forzada de personas y la convención es de desaparición forzada de personas cuando alguien dice no o es el crimen organizado es que se lo ha llevado pero sabemos que en el estado no sé en el estado de Nayarit que la colisión es tan alta o fue no sé si sigue siendo tan alta entre cuerpos incluso la fiscalía misma de Nayarit o sea los cuerpos del estado con crimen organizado por esta figura de colisión que hay en algunos estados de México a veces en la desaparición en alguna fase de la desaparición intervienen estructuras criminales o crimen organizado o porque los policías se llevan a la gente y se le entregan al crimen organizado o porque en el proceso de la desaparición interviene algún integrante del crimen organizado lo que el comité mira es que haya un agente de estado no importa si hay colusión si es porque yo desaparezco y los del crimen organizado entonces después me van a regalar un coche en caso que tenemos bueno que yo acompaño de ideas hay de una desaparición por beneficios económicos etcétera no importa lo que el SED mira es hay agentes de estado cuando ya habla de agentes de estado es cualquier elemento el secretario de la fiscalía el propio fiscal el asistente del fiscal el cualquier policía el policía local el policía municipal un elemento del estado está implicado en la desaparición forzada tiene que estar o sospecho que está porque he tenido enfrentamientos con el estado por ejemplo un un periodista que hace denuncias denuncias de corrupción etcétera y de pronto desaparece podemos sospechar que ese ese contexto es un periodista o un defensor o una defensora de derechos humanos que ha venido enfrentando al estado a la policía al gobernador al alcalde quien haya sido y desaparece y desaparece con un patrón o sea se lo llevan de esta forma uno dice bueno en este contexto es posible que hay agentes de estado o sea para que el CED intervenga tienen que haber presencia de agentes estatales en la bien sea civiles o bien sea militares o de la CEMAR o de la policía etcétera el CED está trabajando en este momento un documento muy muy importante ya hay un primer borrador que se puso a discusión internacional que tal vez el CED va en pleno en pleno a discutir ahorita en las próximas sesiones es posible que sean estas próximas sesiones en donde se va va a hacer un pronunciamiento un statement un pronunciamiento sobre las desapariciones cometidas en el marco del artículo 3 de la convención que es la que hace referencia desapariciones cometidas por particulares la pregunta el comité ahí va va a señalar cuando el comité se va a hacer cargo y cuando no para que el comité se haga cargo tiene que ser o porque el estado apoyó o porque el estado de alguna manera intervino porque el estado dio información o porque el estado pagó a las estructuras particulares criminales o sea tiene que haber alguna injerencia algún tipo de injerencia de algún elemento del estado o situaciones muy particulares grupos organizados políticamente siguiendo un poco la jurisprudencia de la corte penal internacional el comité está tomando una categoría de organización política organización política que comete crímenes de lesa humanidad o sea en un contexto de crímenes de lesa humanidad hay una organización política que comete esos crímenes de lesa humanidad dos en conflictos armados caso Colombia por ejemplo en un contexto de América Latina conflicto armado una estructura como eran ante las FARC en Colombia puede ser el ejército de liberación nacional o en Colombia en esos casos el comité si hay una desaparición cometida por el ejército de liberación nacional en ese momento las FARC están desmovilizadas o los que quedaron de las FARC u otro grupo armado el CED está viendo la posibilidad de intervenir en ese caso o si se trata de estructuras con control territorial o sea que tienen el dominio político de una región si no están en esos casos el CED no interviene ese documento todavía no ha salido es un documento que está en discusión que está en elaboración para la aprobación de la plenaria del comité en los demás casos el comité dice que se tratará nos verá como secuestros o retenciones privadas en las que no va a entrar a actuar en ningún caso ni en acciones urgentes y bueno tampoco en peticiones o de casos para tenerlo en cuenta ahora yo yo creo que la situación de México permite que una desaparición forzada una desaparición de México quepa en cualquiera de las muchas posibilidades de la desaparición forzada incluyendo estos dos criterios desarrollados recientemente por el CED o en los que está desarrollando en este statement este pronunciamiento que está elaborando ¿no? en el caso del crimen organizado claro lo que el comité dice es el estado no es responsable de la desaparición pero sí si el crimen organizado tiene control de un territorio completo no sé suponiendo yo no lo sé sería mucho decir cosas pero no sé el caso de Tamaulipas que a veces es un estado que se sale del control del estado y pareciera que solo estuviera controlado por estructuras muy poderosas de crimen organizado que tienen control de policías control de gobernación control de si estamos en una situación así el CED pues intervendría porque es obligación del estado buscar aunque el estado no haya sido el que directamente desaparece dado el contexto que ha sido de alguna manera permitido no ha sido capaz de gestionar por el estado pues el estado tiene que buscar a la persona es responsable de la investigación y de la búsqueda hay que esperar que salga este pronunciamiento del comité para que queden más claros estos criterios en relación con organizaciones políticas en conflictos armados con guerrillas o grupos armados digamos que intervienen en un conflicto armado distintos al ejército digamos a los estados o en el caso de organizaciones muy poderosas que tengan un control de un territorio completo en esos casos pues el estado el CED le podrá pedir al CED que haga acciones bien sea con el CCR bueno los mecanismos pertinentes en situaciones como esas para buscar a una persona ¿no? pero por ahora tenemos estos criterios tenemos que esperar que salga el pronunciamiento que precisa más cuando se desarrolle el artículo 3 de la convención no sé si a la pregunta aquí ¿qué pasa si en el expediente no habrá como desaparición ni forzada ni por particular? no importa digamos una cosa es lo que llega al expediente bueno sabemos que las que en el caso de México y no solo en México en otros países las investigaciones son a veces muy deficientes no tienen líneas claras de investigación evaden las hipótesis de investigación en donde son agentes de estado los que están implicados por las razones que sean lo que a nosotros nos importa cuando presentamos una acción urgente porque no estamos en un litigio es decir vimos o vieron que a Juan Jiménez que estaba en el bar de Oxxo o al lado del bar al lado del Oxxo de la calle Santillana de la ciudad de México llegó un carro en esas condiciones en donde se bajaron personas armadas lo esposaron y lo montaron en ese vehículo son carros que se parecen a porque nosotros no podemos normalmente afirmar eso se parecen a las patrullas de la policía del Distrito Federal o de la policía de investigación ministerial suponiendo y ahí se los llevan la historia de Pedro Jiménez ¿cuál era? bueno es un muchacho que es o que antes había tenido antecedentes que había sido antes probado libertad se traje a un contexto ese contexto del que nos habla el CED que puede hacer pensar que con la descripción que damos de algo que se parece a las patrullas etcétera y esta persona había tenido antes unas dificultades con la policía además que sea la policía la que se lo haya llevado o sea podemos podemos explicar al CED no podemos afirmarlo así pero creemos que son estas personas ¿no? sin con independencia de que ha dicho la investigación porque a veces la investigación puede durar años y no tiene ninguna hipótesis ¿no? o no tiene ninguna línea de investigación una cosa es la acción urgente para la búsqueda y otra es esta investigación que cuando interviene el CED por el principio de coordinación que debe existir entre la búsqueda y la investigación lo que el CED le va a pedir al Estado es que esta investigación tiene que alumbrar dar pruebas para la búsqueda ¿no? o sea ustedes saben que con base en las las directrices para la búsqueda de personas desaparecidas los principios del CED y también es un principio internacional la búsqueda y la investigación tienen que estar coordinadas porque la información que tiene la investigación es muy relevante para la búsqueda o debería serlo la investigación está centrada en saber quienes hicieron cometeron la desaparición bueno eso es esencial para saber dónde está la persona desaparecida ¿no? la investigación debe identificar patrones bueno eso es fundamental para saber qué pudo haber pasado con la persona desaparecida ustedes ven los que han trabajado ya con acciones urgentes tienen acciones urgentes ven que el CED da medidas recomendaciones al Estado que tienen que ver tanto con la búsqueda como con la investigación si lo han visto porque es que la investigación es central para encontrar a la persona para saber qué pasó con la persona dónde puede estar si encontramos los cuerpos o se encuentran los cuerpos pues quién lo hizo no sea cuáles son las razones por las cuales la persona fue llevada a este lugar y es allí donde se encuentran sus restos eso es importante para la clarificación final de o la identificación plena final de la persona desaparecida cuando son encontrados restos y la investigación es fundamental para encontrar restos también como no sólo las comisiones de búsqueda ustedes saben que las comisiones de búsqueda requieren de las fiscalías para que las fiscalías gestionen ciertas diligencias ciertas autorizaciones judiciales ciertos permisos para entrar a predios a la búsqueda si la fiscalía no tiene la información jurídica sobre el predio y se pueda tener la autorización de entrada al predio pues no se puede entrar que la investigación es fundamental pero ya cuando hemos activado la búsqueda así que esta pregunta no nos debe preocupar lo que nos debe preocupar es qué información tenemos nosotros y le hemos informado al estado del estado no ha hecho nada por eso es que se hacen se va tanto al set porque pues el estado es inoperante muchas veces en la búsqueda urgente inmediata de las personas desaparecidas y con estrategia de búsqueda etcétera hay alguna otra pregunta queda esto o lo podemos ir retomando cuando miremos el formato de presentación más adelántico entonces podemos pasar más adelante vamos a mirar qué sucede con la acción urgente ya sabemos qué criterios tiene el set para registrarla sabemos que debemos decirle al set para que el set la registre igual el set cuando recibe la información completa escrita pero incompleta e intuye que hay una desaparición forzada porque pues ellos son los expertos en el tema se comunica con la persona y le pide que le complete la información o sea el set nunca vota a la gente así la deja sin contestarle o le dice no la podemos tramitar por esta razón le explica las razones o le pide la información que falta por eso es tan importante vuelvo y digo que quien envía la petición no sea un anónimo sino alguien que va a estar en una relación permanente con el set y que además deberá estar muy atento a su correo electrónico para ver porque el set es muy ágil uno está y al día siguiente ya le está contestando o a los dos días o sea es muy rápido en su comunicación porque el mandato que tiene la convención es de actuar de manera urgente eso le dice la convención al set examinará de manera urgente entonces él actúa de acuerdo a ese mandato que tiene en la convención ahora esto esta información que tenemos aquí es información del set y tiene una una paginita un fact sheet un boletín donde desarrolla explica su procedimiento porque es el que ha venido desarrollando para que pues los que nos acercamos a él conozcamos más qué es lo que él hace y no estamos como en una sombra de bueno hice la petición y ahora qué va a pasar no es como la oscuridad entonces él lo ha él lo ha escrito no que aquí linda lo ha puesto muy organizado y que está muy bien es una vez se registra o sea hemos cumplido digamos con esos requisitos básicos son básicos mínimos el estado dice el set tiene tres semanas para informar sobre la situación de la persona desaparecida y las medidas que ha adoptado ese es un margen amplio a veces el set actúa mucho más rápido cuando ve hay un caso muy interesante en Argentina el caso maldunado un caso reciente pasado hace dos años también durante la pandemia la actuación del set fue de días porque se tenía información muy precisa del momento en que esta persona desapareció se la habían llevado es contra Chile a los carabineros no perdón Argentina Argentina que tiene el tema de la desaparición forzada había una movilización social ustedes saben hubo muchas movilizaciones tanto en Argentina como en Chile en algún momento y uno de los líderes de la movilización social en medio del despliegue policial desapareció si no lo volvieron a ver se hizo la denuncia ese día en Argentina entre las autoridades respectivas las autoridades dijeron que no tenían información que iban a buscar la presidenta Cristina Kirchner en ese momento como presidenta y no tenían información la familia se fue directo con su abogado al set o sea no esperaron dos días y el estado no sabe sabiendo que él estaba marchando la policía estaba ahí custodiando la marcha pues es que algo muy grave debe haber pasado y el ser actuó inmediatamente o sea no fueron tres semanas en cinco días cuatro días estaba sobre el estado pidiendo información el estado en siete días tuvo que dar toda la información en relación y bueno la persona apareció muerta pero apareció o sea digamos no hubo más tiempo de tenerlo desaparecido y se supo quiénes habían sido o sea este cuerpo policial que estaba vigilando la marcha etcétera y la razón porque era un líder no querían que ese líder siguiera actuando entonces eso es como el tiempo máximo que el set da y depende de las circunstancias si el set ve que tiene que actuar más rápido lo hace más rápido y le pide al estado información en dos días en tres días en cuatro días ¿no? o sea la comunicación también con los estados es muy ágil pues ahora todo se hace pues vía correos electrónicos la además los estados tienen sedes en donde está el set entonces el set se comunica también con las embajadas ¿no? las embajadas ante las Naciones Unidas de los estados para pues preguntar cuando un estado en la cancillería no le responde pues él va y hace gestión en el otro lugar donde tenga contacto con el estado ¿no? a ver no se pueden sentar en este lado los temas ¿no? ahora una vez el estado responde ustedes los que hayan trabajado ya con acciones urgentes conozcan un poco el procedimiento esté familiarizado digamos por la práctica el set inmediatamente transmite la información a la a la a quien ha hecho la solicitud digamos a quien ha hecho la petición de la acción urgente ustedes ven que el set manda una comunicación en donde él informa de esta acción primera que ha hecho o sea le dice a uno en la fecha tal recibe su petición su petición de acción urgente que se le ha dado el número tal y ese día hemos enviado esta comunicación al estado y se la transcribe la transcribe ¿no? en donde le hemos pedido al estado esto y le hemos dado al estado tanto tiempo para contestar ¿no? una vez dice el set una vez tengamos la información se la transmitiremos o sea el set se comunica inmediatamente actúa envía la solicitud del estado e inmediatamente le informa al autor de la petición que actuó o sea y cómo actuó y el tiempo que le ha dado el estado para que el estado le conteste ¿no? y bueno una vez el estado contesta él remite inmediatamente la respuesta del estado a la persona o a quien hizo la solicitud la petición de acción urgente para que comente comente lo que el estado está informando esto es muy importante porque lo que decía al comienzo y ahora cuando uno activa una acción urgente es una petición de acción urgente uno ya se hace cargo de un procedimiento no es solo hacer la petición es que la petición es un procedimiento que tiene estas fases o sea el set le informa al estado le pide cosas el estado le informa el set le pregunta a uno bueno el estado me ha dicho que hicieron una diligencia de búsqueda en tal lugar es así o no es así el estado me dice que encontraron huesos de animales es así o no es así uno dirá no la diligencia no se hizo o la diligencia se hizo en estas condiciones si se encontraron si se encontraron restos o por el tipo por la forma como se actuó no se encontraron restos o la zona no está protegida o sea uno ya le informa al set en relación con lo que el estado ha respondido eso se llama comentarios el estado el set le pide a uno comentarios de la información que el estado ha mandado y uno expresa preocupación dice no eso que es el estado no es cierto lo que ha pasado es esto es esto además han amenazado a tal persona y a tal persona por estar en la búsqueda y uno pues le va contando así que lo que está pasando con la acción urgente con base en esa otra información que uno da el set se devuelve sobre el estado y le expresa preocupaciones dice usted me ha informado esto pero me han comentado esto yo le pido a usted que haga esto o sea él va profundizando en el tipo de recomendaciones en función de la información que nosotros le damos por eso cuando hacemos una petición uno tenemos que estar muy atentos al correo al correo donde hemos enviado para saber quién nos manda el set dos tenemos que estar haciendo seguimiento a la situación o sea si la persona apareció si la persona no apareció si quienes la están buscando recibir una amenaza si su gente en comercio lo hace para que el set tome medidas de protección o sea le ordenen el estado medidas de protección a las personas que han sido amenazadas por estar buscando están haciendo mal el trabajo en las fosas o sea están buscando pero han metido camionetas que dañan el terreno no han llevado los caminos que deberían llevar bueno etcétera el set toma medidas cautelares sobre por ejemplo una zona de fosas para que el estado garantice que la zona está protegida de acuerdo a los estándares internacionales y se hacen las identificaciones o búsquedas adecuadamente o sea todo eso es por eso es muy importante hacer el seguimiento estar informando al set de lo que está pasando cuando uno suelta la acción o sea la presenta le das un seguimiento y después ya se desentiende por razones las razones que sea no tenemos tiempo nos cambiamos de estado otras razones o no sabía que me tocaba hacerle seguimiento el set suspende la acción eso lo vamos a ver o sea él no puede seguir actuando si no tiene la información que nosotros le damos o sea él le puede pedir al estado cosas sobre la base de lo que nosotros le estamos informando y presiona al estado o sea ahí está también el set en el punto cuatro el estado el set le están viendo recordatorios al estado para que el estado le dé la información igual envía recordatorios al autor de la petición si yo no le vuelvo a contestar al set porque puede haber muchas razones por las que no le contesto incluso porque la perdí el contacto yo soy su abogado o soy su amiga o tengo otro tipo de relación una ONG digamos que representa y se pierde el contacto con la familia si yo perdí el contacto no puedo dar información al set entonces yo le puedo decir he perdido el contacto con mi familia y no puedo seguirle por ahora suministrando información en ese caso el set lo que hace es suspender no sigue actuando no cierra o sea no archiva porque él nunca archiva una acción urgente pero la suspende o sea no le sigue enviando requerimientos al estado porque no tiene información para decirle al estado me han dicho esto o sea usted no ha hecho esto usted tiene que hacer esto esto también es importante para que lo sepamos que cuando entramos en esto nos estamos haciendo cargo de un procedimiento y nosotros somos los que de alguna manera impulsamos el procedimiento también junto con el set entre los dos hacemos el impulso del procedimiento frente al estado creo que en estos puntos tres y cuatro está lo que les he comentado en este momento sí ahí estaría ustedes lo tienen eso forma parte de la información que el set comparte y bueno lo que también el set creo que podemos pasar a la a la siguiente que es la respuesta del set el procedimiento de acción urgente puede durar mucho tiempo dura el tiempo que sea necesario hasta que se encuentre la persona con vida la primera búsqueda o si no con vida su cuerpo no o bueno cuando ya ha pasado mucho tiempo lo resto mientras tanto el set está actuando siempre y cuando nosotros le estemos alimentando la información o sea los estados generalmente contestan se retrasan tienen requerimientos pero le mandan algo al set al set el set lo manda y lo que nosotros hacemos es ampliar la información sugerible incluso al set por el conocimiento que tengamos de la región de las autoridades qué medidas podía pedirle al estado y el set lo evalúa y bueno las incorpora dentro de las recomendaciones o medidas que le le sugiere el estado que haga o que tome ahora las acciones urgentes tienen estas salidas la primera es cuando la persona es encontrada viva pero está privada de la libertad en esos casos lo que el SED ha hecho ya por la experiencia que ha tenido un país como Irak es que no la la descontinúa pero no no cierra la acción porque considera que la persona cuando ha sido encontrada privada de libertad en un centro carcelario es una persona en ese momento vulnerable si alguna vez hubo intención de desaparecerla eso puede volver a pasar entonces mantiene un seguimiento un seguimiento digamos no es una acción urgente de búsqueda porque ya la persona apareció pero mantiene un interés en la situación de la persona y sigue preguntando al estado por la situación de la persona esto también es importante digamos en el caso de personas desaparecidas que aparezcan por el caso de personas inmigrantes en un centro esto es de retención de personas inmigrantes pues igual aun cuando aparezca la persona el ser va a continuar atento a que la evolución de ella que no corre riesgo etcétera que no va a volver a ser desaparecida la segunda es el cierre el cierre se produce ya sea pero en casos de México ya hay varias acciones urgentes cerradas ustedes pueden mirar en la página del CED por curiosidad en la lista de acciones urgentes tiene unos colorcitos que indican el estado en que está la acción cierra cuando cierra el CED cuando la persona ha sido encontrada no está en una situación de privación de libertad ha sido encontrada y ha sido puesta en contacto ya con sus familiares o con las personas que ella convive la están buscando o si no es la persona viva ya ha pasado casos que son personas vivas las que se han sido localizadas a través de una acción urgente cuando son los cuerpos o los restos el comité cierra solo cuando hay certeza de que esos son los cuerpos o sea cuando con base en una identificación forense adecuada correcta con base en estandes internacionales hay una certeza de que esos restos corresponden a esa persona y los familiares o quienes iniciaron la acción urgente no controvierten la identificación y dicen sí esos son los restos de mi familiar y bueno ya los vamos a pues a enterrar y en ese momento el CED cierra porque la la intención de la acción urgente es encontrar o sea buscar localizar encontrar a la persona desaparecida una vez se cumple esa finalidad pues se cierra la acción urgente a menos que tengamos esta situación una persona pura de libertad la otra la que mantiene abierta cuando se han encontrado a la persona desaparecida sobre todo cuando se trata de encontrar los cuerpos o los restos de la persona desaparecida es cuando los familiares que iniciaron la búsqueda fueron amenazados durante el proceso de búsqueda por la búsqueda y el CED ordenó medidas de protección en ese caso el CED mantiene abierta la acción por las medidas de protección hasta que las personas familiares o amigos o los que iniciaron la búsqueda y fueron amenazados estén en una situación de no riesgo aquí es una protección a los familiares de las personas desaparecidas que ustedes saben que por la convención son también víctimas de desaparición esto también es muy importante saberlo porque a veces pensamos que cuando encontraron a la persona su resto nos los entregaron si son ellos no tenemos duda o confiamos en que son ellos los enterramos pero nosotros estamos amenazados y las amenazas empezaron cuando estuvimos buscando y las amenazas no han parado entonces ¿qué hacemos? nos va a pasar vamos a quedar solos no el comité mantiene abierta la acción ya solo para preguntar por la situación de seguridad y riesgo de las personas que fueron amenazadas y la suspensión que era lo que les comentaba es una figura nueva es una de las creaciones recientes digamos desarrollos jurisprudenciales o así del CED y es que cuando no le respondemos después de tres requerimientos que nos hace él nos da el tiempo digamos para que y lo manda cada mes el requerimiento al tercer requerimiento ya no vuelve a escribir como que no decide no molestar más y espera que uno se vuelva a contactar con él en ese caso la suspende no la archiva no la cierra o sea no la cierra sino que la suspende o sea en cualquier momento que yo vuelva a tener contacto con los familiares o que vuelva a tener información relevante digamos para la búsqueda pues yo se la mando al CED y el CED activa digamos el procedimiento como tal es un procedimiento que queda suspendido cuando él pide contacto información con el autor de la petición por eso es muy importante o sea saber que que cuando iniciamos una petición tenemos una gran responsabilidad ¿no? porque es un procedimiento que va a depender ya de nosotros ¿no? que el procedimiento pueda continuar o no continuar porque el CED está en otro lugar porque el CED no está en los países porque no puede reemplazar al Estado porque no es un órgano de investigación directo que recoge la información entonces él depende de la información que nosotros o el Estado le dé ¿no? o los dos le demos si los dos cooperamos pues es mucho mejor para la búsqueda de la persona desaparecida ¿habría alguna pregunta más antes de que entremos o quieren descansar un poco no sé cómo es la dinámica para ver el formato no sé si quieres ya te puedo proyectar el formato para continuar vale si seguimos porque sería ya si no hay preguntas acá entonces nos vamos con el formato y puede que con el formato pues ustedes tengan más preguntas me dicen si lo pueden ver bien voy a comentarlo bajo directamente donde está por si me permite es un momento la guía que yo les 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 platicaba esa guía pues está va a estar con los documentos que se entregan con el taller esta guía es elaborada por el propio CER y ahí da mucha información que yo les he comentado compartido con ustedes está aquí si ustedes quieren ir allá y mirar la ordenadita la encuentran acá en esta guía y ahí habla de las medidas cautelares las medidas de protección o sea precisa muchos puntos que que son relevantes podemos irnos entonces al formato es un formato aquí aquí está por escrito mucho de lo que tenemos aquí lo hemos tomado directamente del CER para pues para ser rigurosos digamos con lo que es el procedimiento las medidas cautelares de protección las que mencionaba algo importante y es que la medida de protección se puede pedir en cualquier momento ¿no? cuando que se da la amenaza se le informa el CER y él activa la solicitud de medidas de protección o lo que le señalo si hay una zona donde se está haciendo excavaciones y se está haciendo mal fatal y se va a perder la evidencia pues se le informa el CER para que tome medidas cautelares ¿no? para proteger la evidencia que pueda llevar a la a localizar a la persona o a las personas desaparecidas bien ahora vamos a mirarla el formato el CER el CER recomienda usar este formato formulario para la presentación de la acción urgente es un formulario un poquito extenso uno puede usarlo tal cual o puede lo que el CER dice es úselo como guía para que me mande esta información o sea uno lo puede pasar a su Word y manejarlo de un modo más sencillo más amable pero lo que sí es importante es que toda esta información que está él pide se la pongamos ¿no? dejar trabajo en el carro de abrir entonces tenemos el autor de la petición del que estamos hablando el familiar el allegado el representante legal el amigo la organización de sociedad civil etcétera que va a presentar la acción urgente pues debe identificarse ¿no? ahí está la información que se debe pedir que se debe dar los datos de contacto son muy importantes para el CER para el CER para el poder entrar en contacto con uno en el momento en que lo necesite ¿no? por ejemplo si la información no fue completa pero él ve que tiene que actuar inmediatamente pues de una vez entra en contacto con la persona ¿no? con el autor de la petición y la relación la relación es muy importante explicarla porque debe estar dentro del marco que se nota el artículo 30 allegados en ese sentido muy amplio que miramos representantes legales abogados autorizados por los representantes legales los abogados o una persona con un interés legítimo en actuar una organización de la sociedad civil que actúa en representación o lo que le decía un amigo una amiga que estaba en el lugar y vio y supo de la desaparición y trató de actuar y bueno el Estado no respondió entonces siempre es importante decir aquí cuál es la relación que se tiene con la persona o las personas desaparecidas ¿no? acá lo que les señalaba a ustedes la información de quién presenta la petición tiene que dársela al ser hay que informarle quiénes somos dónde estamos cómo nos contacta pero le podemos decir al ser que no queremos que nuestra información se ponga en conocimiento del Estado le explicamos por qué aquí se acepta que su identidad sea revelada o no pues no le explica que no ahora este es el formato que él tiene lo que también les estaba diciendo es que se puede usar así o se puede hacer digamos en las casillitas de corrido ¿no? contestar las preguntas esta es la información de las víctimas o víctimas desaparecidas por cada víctima hay que darle información completa por lo que les decía que las acciones son individuales para cada persona desaparecida ¿no? si son cinco las personas desaparecidas en un mismo evento pues damos toda esta información para cada una de las personas desaparecidas ¿no? su nombre el apellido seudónimos bueno era conocido como eso es información que el CET tiene para después relacionarse con el Estado ¿no? cuando tiene que recibir contra información del Estado el Estado le dice cosas que no son para él es muy importante tener muy claro quién desapareció la nacionalidad el sexo la fecha de nacimiento es muy la fecha de nacimiento en el caso de menores de 18 años es importante porque si son niños ustedes saben que por el derecho internacional los menores de 18 años son considerados en el derecho internacional niños o niñas hay unas medidas especiales que se ordenan con enfoque diferencial para la búsqueda ¿no? igual saber si estamos ante una mujer o si estamos ante una persona de una persona con una identidad de género distinta o una opción sexual diferente todo eso es muy importante porque eso hace que el CET active los enfoques diferenciales ¿no? para las medidas que le pide al Estado o que el Estado pues debería tomar ¿no? esta es la información que nos piden de él bueno el lugar creo que está el lugar y país de nacimiento si es una persona que claro que si estamos en México pensamos que todos son mexicanos o mexicanas pero puede ser un migrante desaparecido ¿no? o sea que es guatemalteco pero desapareció en México y eso puede tener efectos en las medidas que se ordenan para la búsqueda digamos cooperación entre México y el Estado de nacionalidad de la persona desaparecida ejemplo para tener cierta información y por eso es muy relevante ponerlo esta dice que es opcional es más para información del comité conocer más de la vida de la persona que ha desaparecido los datos de contacto de la víctima desaparecida el número de identificación su pasaporte si lo tenemos solamente si no puedes explicar el comité que no se tiene el Estado civil todo eso es porque tiene un impacto en el tipo de medidas que ordena el comité por ejemplo cuando en las medidas de protección o en las medidas cautelares en las medidas cautelares ordena medidas de ayuda ¿no? para la esposa o los niños o quienes están han quedado ciertas situaciones de vulnerabilidad o están situaciones de vulnerabilidad por la búsqueda entonces es muy importante que el comité sepa digamos cuál es el entorno el entorno de la víctima completo para poder ordenar las medidas respectivas en el caso de mujeres embarazadas también porque hay un estándar internacional particular de búsqueda de mujeres embarazadas y ahí pues el comité puede o acompañar al Estado colaborar con el Estado a través de las recomendaciones para que se haga una búsqueda adecuada ¿no? por eso es también saber el número de meses o sea aquí perdón Lina acá este tema de las mamás embarazadas el tiempo de gestación es también por la experiencia que ha habido del robo de niños tal vez México no lo ha vivido no sé pero en el conflicto del Salvador que es un país cercano a México en el conflicto de Guatemala los conflictos armados en la dictadura argentina durante la dictadura argentina algo que fue una práctica fue la desaparición de niños robados o sea las mamás las desaparecían embarazadas las tenían durante el tiempo de embarazo y cuando tenían el bebé pues ellas tenían un final bueno algunas nunca han aparecido otras han aparecido sus cuerpos supone que las ejecutaban y los cuerpos represivos en El Salvador el ejército en Argentina también la marina se quedan con los niños entonces y eso es una desaparición de niños eso genera una forma de desaparición de los niños es muy importante para el ser cuando hay una se trata de una mujer embarazada porque ahí está en riesgo ella y pues su hijo su hija y el tiempo porque durante la desaparición puede el niño nacer y estar desaparecido entonces tendrían dos víctimas de desaparición la pertenencia a determinados a determinados grupos es muy importante por el tema de vulnerabilidad o de mayor riesgo o de explicar el contexto por ejemplo si pertenece a un partido político de oposición digamos o es un líder de un grupo religioso en un país en donde hay persecución religiosa o defensores de derechos humanos o miembros de la comunidad de personas LGBTI o pueblos indígenas en el caso de México que son a veces tan reprimidos digamos en sus luchas por la tierra que a veces en esa represión pues hay figuras de desaparición forzada para entender los contextos y también para orientarlas el tipo de medidas de búsqueda que es lo que hace el CEDA si tiene alguna discapacidad es también relevante porque quiere decir que la persona está en una situación de mayor vulnerabilidad durante la desaparición la profesión que hacía la ocupación y bueno digamos todo lo que dice el CEDA la mayor información posible para él tener una digamos un relato completo de quién es la persona que ha desaparecido y por la cual él va a intervenir frente a un estado ahora venimos con la otra parte que es la descripción de los hechos la fecha ya habíamos visto que es fundamental la fecha de la desaparición el lugar en el que se produjo ahí dice el CEDA lo más preciso posible indicando la calle la ciudad la provincia el municipio toda la información en donde se produjo no es desapareció en Veracruz Pedro Jiménez desapareció en Veracruz el viernes pasado pero en Veracruz en donde porque eso es muy importante digamos la ciudad de Veracruz en qué parte en qué colonia porque eso da para pensar en patrones en formas de operación que puedan ayudar a buscar a la persona o sea la mayor información posible sobre el lugar de desaparición es fundamental información sobre el contexto esto que hemos ido hablando para el CEDA es muy importante alguna vez un experto del CEDA decía en una de sus visitas que hizo a México que cuando se le presentó al CEDA una lista de personas desaparecidas y el relato era muy básico y él nos decía lo que nos ayudó para registrar esas acciones urgentes o sea abrirlas como procedimiento fue el contexto que nos presentaron porque el contexto nos permitió articular los diferentes hechos y entender que las desapariciones obedecían a una digamos a unas formas de operación que se estaban dando en ese lugar en ese momento y que favorecían la desaparición forzada por policías digamos estatales coludidos con crimen organizado ¿no? pero lo que permitió que el CED registrara fue el contexto sin el contexto el CEDA no había podido registrar por ejemplo en ese caso esas acciones urgentes porque la información que recibió fue muy básica no podía ser una persona que se fue de la casa y entonces y no volvió pero no había un relato que permitiera decir aquí puede haber una desaparición forzada entonces cuando se tiene contexto es muy importante para el CEDA a menos que el contexto no lo necesitemos porque quienes llegaron a llevarse eran las patrullas de la policía estatal entonces ya sabemos que fue la policía estatal la que se los llevó o fue la CEMAR vimos a los marinos en sus camionetas con sus armas y sus botas y sus vestidos camuflados etcétera pues son los marinos los que se los llevaron no tendríamos ninguna duda y no necesitaríamos el contexto si el contexto lo tenemos mejor siempre el CEDA agradece mucho el contexto ¿dónde fue vista por última vez? esto también es muy importante porque ahí es donde empieza probablemente la desaparición de una persona entonces la llevaron de la casa pero después la vimos detenida en la comisaría tal o vimos que al segundo día la llevaban en una batea de una patrulla de la policía a la sede de la policía estatal o sea eso quiere decir que la persona estuvo acá y su pérdida de rastro final fue a los dos días no el primer día ni el segundo entonces cuando se la llevan la detienen pero el momento de la desaparición digamos que ya no sabemos de ella puede haber empezado días después ¿no? o a veces tenemos las desapariciones en cárceles en zonas de privación de libertad en donde algún detenido lo vio a la persona durante el tiempo de detención a las tres semanas y todavía estaba vivo entonces sabemos que está desaparecido pero hasta la fecha tal estaba vivo ¿no? o sea eso también es importante para el tipo de medidas que el ser ordena ¿no? por eso ustedes ven mucho detalle o sea la información para el ser debe ser como contar una historia muy detallada que es lo que se le cuenta al ser ¿no? de lo que pasó ¿quiénes son los responsables de la desaparición? o especificar desde el CEDES una autoridad fuerza estatal bueno ¿quién estuvo en la desaparición? si no se puede identificar lo que era lo que estábamos también platicando antes hay que comentarle a usted ¿por qué? pero ¿por qué creemos que si hubo agentes de estado? ¿por qué es que actúan parecido? o esas camionetas se parecen a las que siempre lleva la policía ¿no? pero no podemos decir que efectivamente estuvo la marina ¿no? porque no vimos en este caso venían tapados por ejemplo los números de la patrulla y no la podíamos ver para el CED poder saber a qué se están juntando ¿no? porque si la acción no le da la información suficiente para él actuar dentro de los casos digamos escenarios que contempla con base en la convención lo que la convención le permite contemplar pues no podría iniciar una acción urgente en ese caso él pide más información ¿no? para saber si está situado en cualquiera de los escenarios que él contempla incluyendo esos que les comenté que está discutiendo ¿no? organización política control territorial etcétera y bueno la información que si ustedes la conocen el antemorte que es la información que también pide el CED si se puede ¿no? para él también saber más que cuando aparece alguien y el Estado le dice no es que ya lo encontramos pues él tiene una información que va a contrastar con lo que con la persona que han encontrado ¿no? yo le puedo decir al Estado pero es que a mí me han informado que la persona tiene estas condiciones y las familias no están convencidas de que esa sea la persona ¿no? porque se hace él también trabaja con el antemorte entonces está esta información que es información necesaria en las procesos de búsqueda de personas desaparecidas y bueno acá todo lo que le podamos contar al CED digamos esto es como lo mínimo que él nos pone para que le contemos pero todo lo más y mayor detalle posible que le podamos dar eso le le da luces al CED para saber cómo actúa con el Estado y luego lo que también señalamos es la presentación de la información de lo que a donde fuimos a escribir fuimos a la fiscalía a la otra fiscalía a la policía lo buscamos en no sé por ejemplo en Veracruz en en la en donde tiene la policía naval el centro de detención en playa linda en el penalito lo buscamos en bueno donde lo hayan buscado a la persona preguntamos a los amigos le preguntamos a la novia al novio hemos hecho todas estas búsquedas a los hospitales fuimos a la morgue todo lo que hayamos ido se lo contamos al CED y le decimos no lo encontramos pero sabemos que se lo llevaron no sé marinos pero no lo encontramos hemos ido y nos dicen que no o sea quien donde quien tomó medidas cuando se hicieron esas acciones respuestas o puede pasar pasa en países con mucha represión muchísima represión en donde pues nadie las personas no pueden ir a buscar a sus desaparecidos a ninguna agencia del estado porque los desaparecen en ese caso caso Irak se le informó al CED bueno es que yo sé yo vi los vecinos vieron pero yo no puedo presentarme a la policía porque me desaparece o sea ya han desaparecido a los abogados de él etcétera entonces en ese caso el CED sabe porque además conoce las situaciones de los países que en esas condiciones no es posible activar al estado directamente pero eso en países con muchísima represión y eso hay que probarlo también aquí lo que les decía se adjunta copia nunca a los originales es un caso de que lo enviamos por correo físico correo electrónico y bueno ya se estoy comentando si no ha sido posible tomar las acciones ante las autoridades pues explicar por qué a veces por ejemplo hay acciones que se hacen pero también con países con mucha represión los familiares la hacen fuera les ha tocado salir del país por la represión inician la acción de su familiar desaparecido en el país que abandonaron huyendo ¿no? en exilio también se entiende una persona que está en el exilio huyendo de la represión donde ha sido desaparecido su familia pues no puede tocar al estado ni siquiera la embajada del país de su país en el país donde se ha exiliado ¿no? o sea hay condiciones circunstancias que pues impiden que uno pueda tocar las puertas de un estado porque pues porque pues corren el mismo riesgo de la persona que ha desaparecido y acá es si lo que les comentaba también si se van a pedir medidas cautelares para proteger prueba evidencias fundamentales o si se van a pedir medidas de protección en caso de las personas amenazadas en señalar cuáles son las digamos los riesgos que se están corriendo es importante para no señalar las medidas me han amenazado así me han dicho esto estoy en estas condiciones que el ser sepa que no está pues en una situación de riesgo que requiere que adopte alguna medida o cautelar o de protección cautelar es para proteger la búsqueda y protección es para proteger la vida en la integridad de las personas que están buscando ¿no? Bien yo creo que ahí termina si no estoy mal la medida la medida de protección exactamente lo que estamos señalando describir el riesgo etcétera bien yo creo que ya estaríamos con él ah bueno lo que les estaba lo que vimos al comienzo y es que no se haya iniciado un procedimiento igual en otro mecanismo ¿no? al grupo de trabajo no nos hemos dirigido y tampoco hemos ido a la comisión interamericana ¿no? si vemos si es un grupo este es el grupo de trabajo lo que les decía él inmediatamente dice no ya la acción se está tramitando en el grupo de trabajo y lo que hace es que remite esta información al grupo de trabajo para que el grupo de trabajo actualice la información pero el CED no actúa y si la comisión interamericana lo que de acuerdo al acuerdo conforme al acuerdo que hicieron esos dos organismos el CED evalúa si se tratan los mismos hechos si son las mismas víctimas si son los mismos perpetradores etcétera si son lo mismo lo mismo lo mismo no actúa porque ya está la comisión interamericana actuando si hay diferencias digamos entonces el CED actúa ¿no? y la copia y la firma y la fecha y la lista de lo que se adjunta ¿no? para saber anexos cuando nos decimos anexo anexo etcétera pues bueno esto es el formato pregunta sobre el formato lo ven complicado lo ven posible manejar ese formato está está copiado no se preocupen si lo tienen y recuerden esto no se trata de usar el formato así lo podemos usar en horizontal cogemos las preguntas que pone el CED que las preguntas son muy importantes porque la información que el CED necesita y vamos respondiéndola en Word a máquina escribimos pues y le ponemos toda la información que tengamos recuerden que eso es fundamental ¿no? ahora ahora es muy importante seguir el orden porque ese orden nos ordena nosotros también el relato uno cuando está contando un hecho cuenta lo desapareció y llegó la policía entonces mezcla toda la información si seguimos si seguimos el informato pues ordenamos la información y eso es muy importante para el CED que la información le llegue un poquitico más ordenada porque así también puede actuar más rápido ¿no? no tiene que entrar como adivinar dónde están las partes digamos del relato sino que ya puede actuar con mucha más rapidez ¿alguna pregunta más? si les pueden ver las grabaciones entonces es una pregunta para Linda y para Ángela bueno no sé alguna otra pregunta pues si no ya justo justo Tatiana muchísimas gracias si quieren más más preguntas o quieren hasta la mano para hacer una pregunta directamente también lo pueden hacer y ya ya procederíamos adelante Javier y luego Ana sí hola este buenas tardes a todos mi pregunta era en el sentido siguiente hubo una parte donde comentó esta la expositora la ponente Tatiana que este que también se podría solicitar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí este la pregunta es si si estas peticiones en en el SED en la ONU se contraponen a alguna petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque alguno de los requisitos es precisamente que no haya una una petición en otra instancia internacional o sea que si se puede hacer al mismo tiempo ambas o si si se contrapondría esta solicitud con alguna solicitud que podría plantearse ante la Comisión Interamericana a ver la convención expresamente le dice al SED que no puede registrar una petición de acción urgente cuando la misma petición se ha hecho ante un organismo similar eso lo dice la convención un organismo similar es cualquier otro comité pero bueno en temas de desaparición el único que tiene competencia sobre desaparición expresamente es el comité a no ser que uno la haya pedido bueno en un caso ante el comité de derechos humanos y el otro en nuestro caso por nuestra por nuestra digamos sistema interamericano de derechos humanos es la comisión interamericana que son las medidas cautelares lo que yo les señalaba al inicio cuando vamos a tenemos una desaparición de una persona tenemos la información le hemos pedido al estado que la busque el estado no lo está haciendo y sabemos que si no se actúa urgentemente pues tal vez ya no la encontremos viva o bueno etcétera tenemos que escoger a dónde vamos digamos si vamos a la comisión interamericana y activamos las medidas cautelares de la comisión interamericana o si vamos al set al comité los dos mecanismos son mecanismos de protección y los dos mecanismos responden no se podría hacer los mismos hechos ante el uno y el otro porque se anula uno u otro o sea si tú lo presentas ante la CDH y ante el CED uno de los dos va a decir no continúo con la con la medida o sea la comisión va a decir no ya está en el CED el CED va a decir no ya está en la comisión interamericana por eso es seleccionar estratégicamente por razones jurídicas o de cercanía o por la razón que consideremos en ese momento que vamos a desactivar la petición de acción urgente que tiene la petición de acción urgente y es que responde muy rápido mucho más rápido que la medida cautelar la comisión tiene responde las medidas pero tiene un procedimiento un poco más lento para responder digamos cuando presentamos una medida cautelar una solicitud de medida cautelar el CED tiene que por ahora digamos hasta ahora ha sido su práctica y porque el mandato de la convención es muy explícito y es que le ordena examinar de manera urgente dice el artículo 30 el CED responde casi inmediatamente le dice a uno he recibido su petición falta esta información se comunica uno por correo electrónico de manera rápida o sea evita burocracia digamos no sé papeles mandar cosas y apenas actúa le pregunta al estado pues le manda la información inmediata de lo que le ha pedido al estado es por esa rapidez también por ese contacto directo que el CED mantiene porque es el órgano especializado a nivel internacional en este momento el comité especializado en desaparición forzada es el CED y tiene ya una experiencia muy larga en el tema bueno los años que lleva de tramitar acciones urgentes que pues uno podría privilegiar en algún momento dado la acción urgente ante el CED porque es solo enviar la información a ese correo electrónico que está pero se puede también decir no yo prefiero seguir actuando ante la comisión interamericana ahora si yo he iniciado la acción ante la comisión interamericana pero me doy cuenta que puedo mejor tener más respuesta rápida al estado mexicano si actúa ante el CED puedo cerrar la petición de la comisión interamericana y decir no es que he pedido también al CED esta esta intervención o informarle al CED he pedido esto a la comisión y que el CED ya tome la decisión dado que ya está en la comisión interamericana no es necesario abrir una acción urgente o dado que usted narró hechos distintos hay más víctimas digamos desaparecidas en lo que usted me está contando aquí pues vamos a abrir igual las acciones urgentes y yo me comunico con la comisión interamericana ellos entre los 12 se reportan qué acciones se iniciaron aquí y allá y toman las decisiones siempre buscando que la víctima no te desprotegía a continuación vamos a compartirles dos cápsulas cortas acerca del impacto del amparo en revisión 1077 de 2019 una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde habla y determina la obligatoriedad de las acciones urgentes para todas las autoridades que están involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas en México entonces ya les voy a compartir los señales si pueden escuchar director de ideas litigio estratégico en derechos humanos somos una organización de la sociedad civil que acompaña víctimas de violaciones graves a derechos humanos me comunico con ustedes para compartir una noticia muy importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó el día 19 de noviembre del 2021 y es que establece que se concreta como obligatorio y es jurisprudencia el amparo en Redivisión 1077 del 2019 la primera sala establece jurisprudencia en la tesis 137 2021 en la que señala que la desaparición forzada de personas y las acciones urgentes emitidas por el comité son obligatorias para todas las autoridades encargadas de la búsqueda de las personas desaparecidas esta decisión se realiza a partir de la reforma reciente al Poder Judicial mediante el cual se requiere que cuatro votos coincidentes de los ministros de alguna de las salas o ocho del Pleno establezcan criterios similares para que la decisión se convierta en una decisión obligatoria para todos los miembros del Poder Judicial y también para todos los jueces de las entidades federativas pero también señala la Suprema Corte en su decisión que todas las autoridades en virtud del artículo primero constitucional y me refiero a fiscalías federales y estatales y me refiero a comisiones de búsqueda tanto la comisión de búsqueda a nivel federal como estatal están obligadas a cumplir con las acciones urgentes también obviamente la Secretaría de Gobernación y en particular la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que se ha negado reiteradamente a cumplir en muchos de estos extremos nos gustaría desde aquí destacar en qué consiste esta decisión son cinco criterios los cuales establecen uno la importancia del principio de firmar los tratados internacionales el principio de buena fe y el principio del efecto útil que estos deben tener en concreto el efecto útil de la Convención contra la Desaparición Forzada dice la Suprema Corte implica no solamente investigar sancionar y reparar sino garantizar la búsqueda efectiva garantizar que todos los medios disponibles para encontrar una persona desaparecida se vuelquen a efecto de realizar una búsqueda diligente y exhaustiva las acciones urgentes que ordena Naciones Unidas son en concreto acciones de búsqueda humanitaria y la Suprema Corte ha dicho en este primer criterio que son obligatorias para todas las autoridades quitarle la importancia y la fuerza a las acciones urgentes es quitarle el efecto útil al tratado internacional el segundo criterio que también es altamente destacable es reconocer que la desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos es una violación gravísima y así lo ha dicho no sólo el comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas sino el comité de derechos humanos en los tres casos que nuestra organización Ideas ha litigado y que puede ser consultado en nuestra página de internet sobre desapariciones forzadas cometidas en México la Suprema Corte señala que encontrar con vida o realizar todos los esfuerzos para encontrar con vida a una persona desaparecida es uno de los deberes específicos que se establecen y se derivan del artículo primero constitucional la obligación de respetar proteger y garantizar implica realizar acciones de investigación efectiva e imparcial el tercer criterio tiene que ver con concluir que la acción urgente establece un principio que es el derecho a ser buscado un principio internacional que menciona que toda persona desaparecida debe ser buscada y se presume que ésta se encuentra con vida hasta en tanto no establezcamos que la persona ha fallecido la Suprema Corte señala que a partir de la Convención de Naciones Unidas toda persona debe ser buscada pues este es el núcleo esencial del derecho de toda persona que se encuentra desaparecida y el otro criterio es exactamente el de la obligación que tienen todas las autoridades tanto del ámbito federal como estatal de supervisarse en términos concretos articularse en términos de búsqueda colaborar mutuamente y en particular la obligación que tienen los jueces de supervisar que judicialmente estas obligaciones se concreten para garantizar la búsqueda y sobre todo las acciones de ejecución inmediata dirigidas a proteger a cualquier persona de violaciones graves a los derechos humanos de esta manera hemos terminado nosotros o destacado perdón para terminar la importancia de este litigio estratégico que ha realizado ideas y creo que beneficia a muchísimas familias que desafortunadamente hoy tienen una acción urgente pero que podrán acudir ante su ministerio público ante el juez a exigir que esta acción urgente se cumpla esta decisión también se da en el caso o en el entorno de la visita que está realizando en estos momentos el órgano que emite las acciones urgentes que es el comité contra las desapariciones forzadas contra de Naciones Unidas nada más propicio nada más adecuado y nada más certero esta decisión de establecer jurisprudencia obligatoria por parte de la Suprema Corte de Justicia en el marco de la visita del comité señalar que esta es la primera y más importante decisión en el mundo acerca de darle esta facultad y esta competencia al mecanismo de las acciones urgentes lo cual fue destacado por la señora Michelle Bachelet alta comisionada para los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos un saludo desde aquí y les agradezco mucho su atención Bueno muchísimas gracias no sé si tienen alguna duda vi que en el chat habían colocado si les enviábamos los formatos y yo les voy a indicar nuevamente el link en la página de ideas donde pueden consultar las grabaciones de todas las cuatro sesiones virtuales que hemos tenido allí están planificados el tema cuando vemos el tema uno el tema dos el tema tres el tema cuatro y pueden consultar los documentos la guía por ejemplo en este caso la guía del comité contra las desapariciones usadas y la grabación la grabación como tal va también a estar subida en la página ya en este momento están la mayoría de casi todos los documentos solamente pues había falta subir el video como tal de la sesión de hoy pero ya está disponible ya está disponible los documentos que trabajó la expositora el día de hoy y las diapositivas que se trabajaron para que las puedan consultar aquí les comparto por el chat nuevamente el enlace la liga para que puedan consultar y acceder a las grabaciones al material de consulta como tal que los expositora